Medidas legales de Bertín Osborne y brutal rapapolvo a María Patiño, Emma García y Sonso Lesónega por Antena 3 y Telecinco. Atentos al comunicado brutal que Bertín Osborne acaba de publicar en sus redes sociales y donde arremete advirtiendo con medidas legales hacia María Patiño y varias presentadoras más de televisión que, como sabéis, llevan dos días frenéticos, como es evidente, porque intentan dar información sobre todo lo que ha sucedido en torno a Bertín Osborne y todo este tema, pero claro, la realidad parece ser que dista bastante de lo que ha sucedido y Bertín ha querido utilizar la red social de Instagram para asegurar que no entiende cómo compañeras suyas, como es el caso de Emma García o María Patiño, deciden creerse ciertas noticias y publicarlas en sus televisiones y, en este caso, sus cadenas, sus programas. La cara de María Patiño, un auténtico poema, os podéis imaginar, durante todo el programa callada, al final supuestamente iba a hacer algunas declaraciones al respecto y todo era porque ayer María Patiño, en el Deluxe, dijo que iba a sacar una noticia hoy en Socialite de una chica, una ex triunfita, que habría tenido algo con Bertín Osborne. En redes sociales ya se está especulando que si es Natalia, tal, pero bueno, la realidad es que María Patiño ha pasado casi todo el programa sin hacer referencia alguna a todo esto. Eso sí, la que ha salido escaldada ha sido Gabriela, aquí la tenéis, perseguida por las cámaras de Europa Press, casi llorando en mitad de la calle al conocer toda la que se ha liado, la familia de Gabriela siendo entrevistada desde Uruguay. Por otro lado, estamos viendo a Fabiola Martínez hablando en exclusiva para Sonsol Leóniga, Sandra Barneda haciendo las exclusivas a Gabi y Bertín Osborne, yo creo que no sabe ya cómo lidiar con esta situación y ha decidido emitir un comunicado advirtiendo con medidas legales ante todo lo que se está viendo, porque yo creo que es lo que, bueno, lo que tiene miedo es que su imagen pública se vea resentida ante todo lo que está sucediendo. Entonces, bueno, os voy a dejar con el comunicado de Bertín porque es tremendo. Insta a sus excompañeras de profesión a hacer un examen de conciencia ante todo lo sucedido y advierte con medidas legales ante todo lo sucedido, al mismo tiempo que a María Patiño le dice que cuidado con las noticias falsas y que cuánto habrá pagado por tener, bueno, esas exclusivas que dan en sus programas. Básicamente la hunde y os voy a dejar con el comunicado porque no tiene desperdicio. Más de 40 años en esta profesión y no he vivido nunca un acoso más brutal que el que estamos viviendo en estos días. Tanto Gabriela como yo, como mi familia, como la suya, pero ¿qué os está pasando? Y ya hemos dicho lo que ha pasado. Entonces, esto es, yo tengo en la puerta de mi casa varios coches que se cruzan en una carretera secundaria estrecha con el peligro para la gente que viene. Los que trabajan en mi casa, salen y entran de mi casa, tienen que sortear los coches para no chocarse. O sea, ¿pero qué pasa? Pero de verdad tenemos que seguir así. Gabriela sale de su casa, tiene 8 o 10 personas abajo con micrófonos, con cámaras que la asaltan por la calle, le da vergüenza salir, ya no sale ni a comer. Pero, pero, pero ¿qué os pasa? Yo pensé que esto se había acabado un poco. Yo comprendo que lo habléis, que lo comentéis, pero he leído y he visto cosas insólitas. O sea, que ha habido el otro día uno que decía que Gabriela había sido mi rollete, pero vamos a ver, vamos a ver. Yo he tenido una relación de muchos meses con ella, una relación estupenda y fantástica, porque ella es estupenda y fantástica. Las consecuencias todos las conocéis, consecuencias que ella y yo no habíamos previsto. El que ahora estemos distanciados no puede dar luz verde a que esto sea un acoso que en algunos momentos estoy seguro que es hasta denunciable. No se puede vivir así. A ella le va a costar una enfermedad o algo peor, porque le tiemblan hasta las manos. Según me dice, no puede salir a la calle. Pero ¿qué os está pasando? Yo os conozco a todos. Llevo más de 40 años. Me conocéis todos. Todos los que hacéis programas de televisión, todas las que hacéis programas de televisión, habéis o hemos trabajado juntos, o incluso algunas sois amigas mías. Estoy hablando de Sandra, estoy hablando de Sonsoles, estoy hablando de María Patiño, estoy hablando de Emma. Algunas son hasta compañeras mías. No podéis con las especulaciones, pero si lo que hay es lo que os estoy diciendo. Una relación estupenda, de una chica estupenda. Dicen que me ha querido cazar. No es verdad. Las relaciones son de dos. Yo tengo ya más edad que un bosque. A mí no me toma el pelo nadie ni me engaña nadie. Las relaciones son de dos. Ella no me ha querido cazar a mí para nada. No ha sido mi rollete. Ahora dice María que va a sacar a una que ha sido mi novia al mismo tiempo que Gabriela. María, te han engañado. Habrás pagado por una noticia que es mentira. Yo no he estado con nadie más. Pero es que además es increíble que te lo puedan colar de esa manera. A lo mejor así hace un año atrás, o a lo mejor se lo han inventado. O a lo mejor es la hermana de un amigo mío. No lo sé. Pero es mentira. Y las noticias falsas, ojo con ellas porque ya sabes los precedentes que ha habido. Que no empecemos otra vez con esto. Ahí todo el mundo opina, todo el mundo quiere opinar sin saber, sin conocer la historia, sin saber nada. A pesar de que me conozcan mucho, como Mercedes Milá, a quien admiro y respeto de toda mi vida y la he tenido muchísimo cariño. Pero de verdad que tenemos que seguir así, por favor. Os lo pido por favor. A mis hijas, a Fabiola. Fabiola nos ha metido en mi relación nunca. Nunca le ha interesado, nunca me ha preguntado. Yo tampoco le pregunto a ella. Tenemos una relación estupenda precisamente por eso. Ella jamás se ha metido en nada. Aquí viene que le preguntéis, que le hagáis preguntas incómodas, que ya no sabe ni cómo contestar. No hay derecho. De verdad. Pensadlo. No hay derecho. Pero ¿por qué? Si la relación mía con Gabriela os la he contado, os la sigo contando. Os la volveré a decir. Es la que veis que es. Es lo que os he dicho que hay. He tenido una relación de muchos meses. Es una relación fantástica. Independientemente de que ahora estemos más alejados o más distanciados. Eso no da derecho a decir las barbaridades que están diciendo de ella. Bueno, y de mí también. Pero de ella. No se lo merece. Ni ella ni su familia. De verdad. Hacer el examen de conciencia. No hay derecho a esto. No hay derecho a esto. No se puede vivir así. Y no hemos matado a nadie. Cuando ha salido la noticia la hemos confirmado y la hemos hablado. La hemos intentado explicar. No que vamos a hablar más. Ni ella ni yo. No hay más que hablar. Ya lo hemos dicho. Lo estoy diciendo otra vez ahora. Gabriela es una chica estupenda que no se ha aprovechado de nada. De nada. No ha cobrado un duro por nada. Sigue queriendo trabajar todos los días y le está afectando a su trabajo también porque le tiemblan hasta las manos. No hay derecho. De verdad.